Funcionarios del Parque Nacional Corcovado del Área de Conservación Osa, mediante un operativo de control y protección, descubrieron cinco campamentos en donde había equipo enterrado, el cual se utiliza para la extracción de oro en la cuenca del río Tigre. La extracción de oro es una práctica ilegal estipulada por la Ley 6797 del Código de Minería. Por eso, el Sistema Nacional de Ares de Conservación pide la colaboración de la población para que denuncien este tipo de delitos ambientales y pueden hacerlo llamando al 1192 o mediante la página web de citada, que es www.citada.go.cer. Desde el año anterior, se ha venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública mediante operativos que puedan garantizar la protección del Parque Nacional Corcovado y así evitar delitos ambientales en este sitio.